En conferencia de prensa, pobladores del municipio de San Juan Quiaije, perteneciente al distrito de Juquila, exigieron la certificación de su presidente municipal electo, Benito Vázquez Baltasar. Esto tras haber destituido al ciudadano Catarino Cruz García por mostrar hacia su cabildo una actitud déspota y autoritaria. Así lo informó el secretario municipal de dicha comunidad, Tomás Zurita Cruz. Tomaron la decisión de ascender al suplente, el ciudadano Benito Vázquez Baltasar, que asumiera las funciones de presidente municipal a partir de esa fecha. Lo que estamos solicitando al gobierno del estado y a la Cámara de Diputados, al Congreso, es que se reconozca a la brevedad posible que se turne, que se dé indicaciones a las instancias competentes encargadas de la acreditación del presidente municipal, el ciudadano Benito Vázquez Baltasar, para que se acredite legalmente ante el gobierno del estado. El secretario solicitó que se agilicen los trámites de acreditación de la nueva autoridad para evitar malentendidos dentro del cabildo. En materia de implementación de obra pública, señaló que se detectaron irregularidades por parte de Catarino Cruz García, quien contaba con su propia constructora para ejecutar obras en la comunidad. El ingeniero responsable se llama Miguel Ángel Villa, es el responsable de la consultoría, de la constructora. De hecho, se ejecutaron las obras mismas que fueron adjudicadas directamente por el presidente municipal. Fue introducción de drenaje en la población, se pavimentó un tramo de una calle principal en la población y también se introdujo agua potable en la colonia San Juanito, que pertenece al municipio. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.